Estamos, ya lo he venido presentando desde temprano, poco a poco, con uno de los prestigiosos neumólogos más importantes del Perú, el Dr. Pachas, Dr. Alfredo Pachas. Neumólogo clínico, investigador, director médico del Centro de Enfermedades Respiratorias, neumólogo, mi neumólogo personal. Es un especialista en enfermedades respiratorias. Ya me lleva atendiendo, ¿cuánto tiempo? Mi hermano Pachas y amigo. Ya casi un año, Andrés. Ya casi un año. Increíblemente, un año, tratando el doctor y me ha recuperado muchísimo. Tengo todavía los pulmones por este COVID, 9%, 10%, entre 10 y 9% tengo comprometido todavía los pulmones. Y aunque ustedes no lo crean, durante meses de meses me atiende el Dr. Pachas. Y tenerlos acá es una bendición de Dios, es un lujo tenerlos porque realmente nunca puede, por la agenda recargada, imagínense que sacan una cita con el Dr. Alfredo Pachas y créanme que es un peligro porque no encuentra cita. Y lo mato cada vez que le digo, te necesito en el programa. Él me dice, voy a salir y de acá tengo unas 500 citas más. Y es verdad porque hemos ido al centro y tienes de acá para 15, 20 días, te dan una cita para un paciente. Y mira, por ejemplo, yo por ejemplo a los 30, 40 minutos de hablar yo ya tengo que socorrer a la respiración. Que ahí te ayuda bastante lo que es la fisioterapia. Te enseña a cómo respirar y te ha ayudado bastante porque te permite sostener más de lo que incluso las lesiones te podrían haber dejado si no hubieras hecho la terapia. Claro, y como me dices tú y siempre yo digo, le pregunto al Dr. Pachas, ¿hasta cuándo voy a volver a ser normal, a respirar bien? No tenemos una fecha, me pones, puede pasar un año, como pueden pasar dos años. Sí, es difícil de hacer y hay personas que incluso pues tienen lesiones muy, muy extensas, 50% y más incluso, que entonces ahí claramente sabemos que no va a haber una recuperación completa, pero la lucha siempre es por recuperar todo lo que se pueda, todo, todo lo que se pueda, lo más cercano al 100%. Porque lo que no sabemos para futuro es si algún día nos va a dar otro episodio como este de neumonía, COVID, lo que sea, que después requiera que ya estemos nuevamente en un 100%. Y sobre todo, yo quiero decirle a todos los que están padeciendo lo que yo padezo, como al principio no lo entendía a mi Dr. Pachas y a veces, obvio, 100.000 personas se pelean con los diófenos con el doctor porque no sabe lo que uno está pasando, ¿no? A mí, por ejemplo, hace dos días, imagínate, hace dos días le hablaba a Dios y le decía, ¡guau, ayer dormí! Ayer dormí, por ejemplo. Yo tomo pastillas para dormir todas las noches porque mi secuela me ha quedado que no puedo dormir. Insomnio es una de las secuelas que uno tiene, sí. Y ayer y antes de ayer dormí sin pastillas. Es una bendición. Entonces, todos los días ruego y le pido a Dios que me siga ayudando porque esto es 99% milagro y 1% de que tienes que ponerle empeño a tu enfermedad. Sí, es verdad. O sea, y con suerte esta enfermedad nos ha concientizado mucho. Y la gente llega con ganas de ayudarse, con ganas de ayudar a sus médicos también. Es eso, o sea, tienes que ponerle mucho, mucho de tu parte para la rehabilitación, para las citas, para el tratamiento. Quiero saludar a todo el equipo médico del Dr. Pachas, especialmente, ¿cómo se llama la doctora que me atendió? La bella, maravillosa. ¿Cómo? Angie. Angie. Angie, no tengo palabras para agradecerte. Es que tú entras al Centro de Enfermedades Respiratorios Neumológicas, que quisiera que aparezcan los teléfonos también en pantalla. Me va a matar el doctor porque los teléfonos van a reventar. Es verdad, todo el país necesita de este centro porque son un centro especializado. Si esta doctora que a mí me tocó, Angie, maravillosa, decirle que no tengo palabras para agradecerte. La paciencia que tiene. Te vuelves un niño porque te sienta y te conecta todo, te conectan y comienzas a botar y las computadoras a revisar milimétricamente los pulmones. Todo el estudio me lo han hecho esta semana a mí fuertísimo. No es fácil, nada es fácil. Mucha paciencia. Mucha paciencia de ellos. O sea, tienes un equipo realmente de paciencia. Parecían, son médicos que se convierten como esta doctora Angie. Son médicos, parecen profesores de inicial. Es que a veces el paciente es lo que necesita, que lo entiendas, que lo comprendas, que lo lleves. Y esto te deja con esa necesidad de que te escuchen, de que tengan paciencia contigo, valga la redundancia. Claro, yo por ejemplo, en mi propio caso yo quería que me escuchen. No sabía cómo explicarles que no respiro, no me entendían al principio. Imagínense lo que ha dicho el doctor. Llevamos un año de terapias de mi persona, de mi... Y yo decía, ¿cuándo voy a volver? Yo todos los días, obvio, oro, 24 horas. Y todos los días le digo adiós, todos los días, 24 horas le digo. Y me preguntan, ¿qué quieres en tu vida? Respirar. Bueno, es lo que todos queremos, respirar y respirar bien sobre todo. Nada más, mi sueño es respirar. ¿Cuál es el sueño más grande de tu vida? No me interesa nada. Yo sueño algún día respirar al 100% como eran. Porque esta enfermedad te deja desgraciado total. Yo, como digo, tengo el 10% y ustedes me ven acá, pero lógicamente me ven hace un año, pero sufro horrores para conducir el programa. Estas cosas que hago es para darme fuerzas. Una vez que termine el programa estoy, parece una quimioterapia. Me voy a la cama así. Ya no puedo hablar más. O a veces me pasa que estoy conversando y después me quedo así. No puedo hablar más. Claro. Y eso que, como te digo, tú tienes todavía el 90% de tu función bien. 90% de pulmones tengo bien. Y solamente tienes un 10% faltante. Y aún así tienes estas molestias. Porque además de eso, a ti te ha dado las secuelas en la parte neurológica. Esa falta de fuerzas. Y lo que tú cuentas, ¿no? Termino y me quiero echar a la cama. Ya. Por ejemplo, estoy, cuando estoy con los médicos, el doctor, este, Emerson. Emerson, el terapista. Emerson, que es mi terapista. A los tres minutos, tres minutos de terapia, y ya estoy muerto. No puedo creerlo, que esta enfermedad asquerosa, desgraciada, pueda suceder esto. Tres minutos estoy de terapia. ¿Y cuál es mi terapia? Entonces, tres minutos empiezo a hacer mis tratamientos y ya estoy muerto y no puedo ni salir. Quiero echarme solo a dormir. Increíble. Me imagino usted, señora, y usted, señor, que está viendo este programa. Y a todos, que me da tanta pena lo que está sucediendo a cada uno de ustedes con este post-COVID. Porque es más de medio país. Sí, bueno, y todos sabemos que esto tiene para largo, quizá uno o dos años por delante, porque por más que estamos con las vacunas y todo, va a tardar bastante tiempo en que todos la tengan. Y luego, recuerden, la vacuna, al parecer, nos va a proteger solo seis meses. Entonces, hay que volver a revacunarnos. Y todo este ciclo y episodio va a tardar, pues, entre uno y dos años aún. Claro, y usted dirá, ¿y por qué hace un año lo atiende el doctor? Porque estuve dos COVID. Imagínate, el primer COVID, ¿te acuerdas? Cuando nos conocimos. Claro, y ese fue menor, el segundo ya un poco más. Sí. Y aún así, o sea, cada uno deja sus secuelas, cada uno deja sus propias molestias. O sea, sí, con uno es bastante, dos es mucho. Yo quiero regalarles a todo el país, estando con el doctor Pacha, porque aprendí. Me desesperaba antes. Quería ser una persona normal. No puedo ser lo obvio. No me tocó ser ahora normal, porque no duermo nunca. Puedo pasar días de días sin dormir. A veces tomo dos pastillas para dormirme bien. Increíblemente me levanto a las dos, tres horas. Es una de las posibilidades, pero no es algo inusual que dure tanto. Imagínate. Pero te queda, porque no la conocemos esta enfermedad. No la conocemos. Por ejemplo, tengo un amigo, ayer estaba almorzando con un amigo y le digo, los brazos empiezan a dolerme. Y comienzan a dolerte, a dolerte, a dolerte. Y yo digo, ¿por qué me duelen los brazos? Y entonces ya hablo con otros pacientes COVID, me dicen, me duelen los brazos. A otros les duelen las piernas. A otros no pueden caminar. Después me mareo. De vez en cada 15 días, 20 días, así pasó. Y me mareo y digo, ¿qué me pasó? Entonces él también me dice, yo también me da baos, baudidos, mareos. Qué enfermedad tan terrible esta desgraciada. Sí, sí, sí. Tú me imagino que todos los días escuchas 100.000 temas por segundo diarios. Sí, es. Y a veces no tienes cómo solucionarle todo. Entonces ahí entra el tema de la paciencia para que aprendan ellos mismos a que no todo se va a resolver en una semana, en un día. Perfecto. Perfecto. Quiero que conozcan este centro de neumología peruana. Para mí, el primer y mejor centro y porque está al mando del doctor Pachas. Un extraordinario neumólogo que realmente me enseñó muchísimo y llevo un año de terapias. Imagínense ustedes y por eso es que podemos ayudar a muchísima gente que pueda recuperar normalmente. Cuando a mí me dijeron, llevo un año y cuando me dijo el doctor Pachas, puede pasar un año, puede pasar dos. Y uno de los que me has dicho es que empiece a hacer natación. Sí, sí, a caminar, a hacer natación, quizá la bicicleta, para que pueda tu cuerpo poquito a poco irse acostumbrando. Ya sabes, quiero que conozcan y para que sepan lo que es el centro neumológico número uno del país, adelante de ahí. Al usar el inhalador con aerocámara, el producto llegará mejor al pulmón. Las aerocámaras que tienen válvulas impiden que el medicamento se escape y así llegan mejor a los pulmones. Las aerocámaras sin válvulas, en cambio, son más baratas, pero el medicamento puede escaparse cuando el paciente respira. Cuando usamos el inhalador directamente sobre la boca, el medicamento sale a gran velocidad y se pega en la faringe. La aerocámara, en cambio, aleja el inhalador de la boca y así disminuye la velocidad a la que sale el medicamento. Ahora, pasaremos a explicar cómo se usa la aerocámara sin válvulas. Coloque el inhalador en el agujero posterior de la aerocámara. Expulse o bote todo el aire de sus pulmones. Coloque la mascarilla rodeando la nariz y la boca, apretándola contra su cara. Presione para disparar y al mismo tiempo, tome el aire por la boca muy lentamente por 3 a 5 segundos. Mantenga o aguante el aire por 10 segundos y luego bote el aire despacio. Las aerocámaras que tienen válvulas pueden ser usadas por todo tipo de pacientes, pero están especialmente indicadas en niños y en adultos mayores. Empecemos uniendo la mascarilla a la aerocámara. Coloque el inhalador en el agujero posterior de la aerocámara. Coloque la mascarilla rodeando la nariz y la boca, apretándola contra su cara. Presione para disparar. Luego, respire durante 10 segundos, tomando y expulsando el aire lentamente. La válvula debe moverse con cada respiración. Son necesarias al menos 3 a 5 respiraciones para llevar correctamente todo el producto a los pulmones. Eso fue todo por ahora. No se pierdan nuestros próximos videos sobre el uso de los diversos inhaladores. Hasta la próxima. Quiero agradecer al doctor Pachas. Gracias por venir. Gracias por informarle sobre todo, me imagino, cuánta gente está padeciendo en su casa del post-COVID. Cuánta gente. Tú sabes, millones de personas ahorita están en las redes preguntándome, por favor, si han visto el aparato, ¿cómo se llama el aparato? La aerocámara. La aerocámara, justo me escribían rápido, ¿dónde compramos la aerocámara? Para poder ayudarlos están, si pueden ponerlo en pantalla, por favor, tengan la amabilidad, ¿dónde pueden encontrar la aerocámara? Es la bótica neumológica, creo. Sí, en la bótica neumológica lo encuentran. Ahí está. Ahí pueden encontrar la... La aerocámara. La aerocámara y todos, y tantos medicamentos que me ayudó muchísimo esta bótica neumológica y sobre todo una atención espectacular. Llamas inmediatamente, ese chico es una bendición, un tipo de primera, es venezolano si no me equivoco. Es verdad. ¿Cómo se llama él? Douglas. Douglas, un abrazo, Douglas. Lo he llamado cien mil veces en un año, Douglas, y en paz, tranquilo, te da una paz, ya va a llegar tu medicamento durante un año, no respiro, necesito la aerocámara. Todo lo que he pasado yo solamente se lo transmito a usted, señor, a usted, señor, que esté en su casa, porque esta pandemia vamos a estar uno, dos, tres años, y ya se imaginan, si yo tengo dos COVID, llevo un año sin recuperarme. Imagínate la tercera ola, más un año, más dos años, más tres años, para cuánto tiempo más. Es verdad, cuando yo estaba también en tu centro, entré y vi cómo ayudabas a gente que no tienen plata para pagar, ayudarlos a que no paguen. Y también vimos lo mismo contigo. Y permítame contarlo, no sé si me permites contarlo, estaba atendiendo un paciente, entró Andrés a saludarlo, y este paciente necesitaba oxígeno. Y yo le digo, anda, corre, 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 dile que te regale un oxígeno. Finalmente el paciente salió de la consulta, además de haber hecho su consulta y todo, salió con un balón de oxígeno. De verdad que Andrés, te lo agradezco. Sí. Las lágrimas se le caían a él y a su hijo. Sí. Y fue un momento muy, muy agradable. Sí, gracias. Es verdad, es que Dios nos da tanto poder y nos da tanto, que lo único que quiero es ayudar. Y créanme de que esta tomografía, es que si no ves los pulmones, y Pacha lo sabe perfectamente. Uno quiere desesperado irse a buscar una tomografía para ver cómo están los pulmones, cuánto tiempo, cuánto ha comprendido los pulmones, para que lo pueda ver el doctor y poder empezar todo el tratamiento y recetar. Y quiero aprovechar a decirle a todos los amigos que les he prestado los balones de oxígeno. Y por favor, cuando terminen con sus pacientes, me los devuelvan, vacíos, lógicamente, porque yo he comprado con mi dinero y con la gente que me dona balones. Yo compro casi todos los días balones con mi plata, y Dios lo sabe. Y voy y los lleno con Carlos y con Pepe, que son mi equipo de más cercanos. Vamos, trabajamos, llenamos oxígeno y regalamos y salvamos vidas casi todos los días de nuestras vidas. Gracias, hermano, amigo, mi doctor Pachas. No tengo palabras para agradecerte por tu tiempo tan valioso de venir a informarle al país qué es lo que debe de hacer. Gracias, Andrés, y gracias por la invitación y por tus palabras tan generosas. Como ya te dije más de una vez, no creo merecerlas. Yo les quería contar que ese video que han visto está en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube de Neumología Peruana. Ahí van a encontrar no solo ese video, sino muchos otros que hacemos justamente para esto, para tratar de que el público conozca y sepa usar sus inhaladores, sus dispositivos, etc. Muchísimas gracias, doctor Pachas. Permiso, por favor.